Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video donde hoy os voy a contar como conectar vuestro Apple Watch sea serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o SE a vuestro iPhone, da igual el modelo de iPhone, lo único importantísimo es que vuestro iPhone pues tenga un requerimiento según el Apple Watch, es decir, que esté actualizado, te dejo videos en la esquina de como actualizar o como hay que actualizar un iPhone y es verdad que dependiendo de qué modelo de Apple Watch vamos a tener un mínimo iPhone que tener los Apple Watch más viejos sí que podrán conectarse con iPhone más viejos y los Apple Watch más nuevos sí que tienen un mínimo de Apple Watch al que te puedes conectar por eso mismo lo primero es que vayas a la página de Apple y compruebes con el Apple Watch que tienes tú con qué iPhone son compatibles pero imagino que ya tienes el iPhone, que tienes el Apple Watch, no te sale la primera configuración, no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo hacer esa conexión así que vamos a hacer hoy la primera conexión y te voy a dejar videos tanto aquí en la esquina como en el comentario fijado aquí en la parte de abajo de los primeros pasos que hay que seguir con el Apple Watch una vez que ya hemos hecho esa conexión y también te voy a dejar mi configuración, la configuración que yo utilizo en mi Apple Watch y en mi iPhone para que tengas todavía más tips y pasos para dar esos primeros momentos con el Apple Watch lo primero será ir a nuestra aplicación de Watch que ya viene instalada en todos los iPhone por eso te dije antes que tienes que tener el iPhone actualizado a iOS 15 o posterior en la última versión luego dentro de la aplicación de Watch nos vamos a ir al apartado de arriba donde pone todos los relojes y dentro de ahí como veis hay un apartado de añadir reloj, si no tenéis un reloj ya instalado ahí y este sea un segundo o un tercer directamente os aparecerá la aplicación como para añadir un nuevo reloj pues bien lo que vamos a hacer es darle a añadir nuevo reloj ahí vamos a poder configurar el Apple Watch y ahí podemos configurarlo para nosotros o para un miembro de la familia dado que el Apple Watch puede ser para nosotros y por lo tanto todos los datos estarán en nuestro reloj y en nuestro iPhone o para un miembro de la familia el cual a lo mejor es un niño, una persona o una anciana y sus datos también de ese Apple Watch irán a este iPhone y lo tendrá como un Apple Watch secundario al tuyo en este caso vamos a pensar que es para nosotros y vamos a darle a para mí ahora como veis se ha activado una cámara y dentro de la cámara con un recuadro con la forma del Apple Watch y esto sirve para si yo tengo un Apple Watch y ya le he dado a iniciar en la corona digital y en el botón de dock lo mantengo pulsado y aparecerá una animación cuando el Apple Watch es nuevo y aquí en el centro aparecerá una imagen como la que estáis viendo en pantalla y lo que tengo que hacer es intentar meter el Apple Watch dentro de la imagen hasta que salga pues la conexión si no saliera fijaos que debajo pone enlazar manualmente clico en ella y nos dirá toca el icono I del Apple Watch para ver el nombre y luego toca lo total ahí aparecerá el Apple Watch que posiblemente el iPhone esté detectando cerca clicamos sobre él y tras ello lo que hará será poner un código en los dos para que nosotros seleccionemos y listo muchas veces me decís que hay error en estas conexiones y demás recordad tenéis que tener el iPhone actualizado esto es muy importante si teniendo el iPhone actualizado y el Apple Watch es nuevo y no es de otra persona pues lo que tenéis que hacer es reiniciar el iPhone manteniendo pulsadas las teclas correspondientes dependiendo del tipo de iPhone y en el caso del Apple Watch pues si podéis apagarlo y volver a encenderlo también estaría bien para que a lo mejor reinicie ese proceso o la animación en cuestión si el Apple Watch no es vuestro y es de otra persona y tenéis que formatearlo os dejo un vídeo en la esquina sobre cómo formatear un Apple Watch que venga de otra persona segunda mano, etc. para que lo podamos formatear y reutilizar a partir de aquí simplemente seguir al asistente y luego hacer la configuración inicial y después de ella pues ya el Apple Watch y los primeros pasos que te dije antes y mi configuración ideal y ya has visto que es súper fácil conectar el Apple Watch a tu iPhone es simplemente dos pasitos y si hay algún problema pues las dos soluciones que te he dicho y ya lo tienes y ¿sabes lo que tienes también? la posibilidad de suscribirte aquí en la parte de abajo y activar campanita para que cuando suba un nuevo vídeo de YouTube te avise y si no tienes mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Podcast si es que hay montones, las miras aquí en la parte de abajo en el superenlace te suscribes a ellas porque doy truquitos extra que no doy en YouTube en esas redes sociales para los que me siguen nos vemos en el próximo vídeo del canal hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!